Mientras unos lloran en tiempos de crisis, otros ven la oportunidad de vender pañuelos, reza un viejo adagio chino, y es que a pesar de que los tiempos difíciles provocados por la pandemia superan muchos espectáculos, una familia de la localidad de Presumida no ha dejado de emprender y ahora promueve un pequeño tianguis de plantas cada miércoles. Originalmente la familia Capa Peña emprendió un jardín botánico, un proyecto que en época de pandemia se mantuvo e incluso pulsó un repunte derivado del temor de algunas personas de acudir a las clínicas y consultorios para atender las dolencias de menores. Ahora cada miércoles intentan promover un tianguis en el parque central de la Presumida. Al paso de la carretera exhiben sus plantas, tanto medicinales como de ornato, así es como lo compartió el experimentado Heriberto Capuc. Se ha cristalizado y es un proyecto de la familia, donde ya tomamos la determinación que todos los miércoles estemos acá haciendo un pequeño tianguis de plantas de ornato, como también plantas medicinales, y a la vez aprovechamos darle información a las personas que llegan a adquirirnos algunas plantitas. Su hija Esmeralda también forma parte de este proyecto en el que cifran sus esperanzas de seguir generando economía para su familia. En tiempos de crisis, ellos se las ha ingeniado para poder mantener el equilibrio. Este es un proyecto familiar, nos dio la idea mi mamá y mi papá, porque a ellos les ha ido muy bien usando las plantas medicinales. Ya poco a poco fuimos implementando plantas de ornato y nos ha ido muy bien. Ahorita con esta pandemia que no hay suficiente trabajo, pues aquí nos estamos levantando poquito a poquito. Ambos resaltaron que las personas que están de paso se detienen por las plantas de ornato y eventualmente terminan llevándose también algunas medicinas, convencidos de que en cualquier momento les será muy útil para poder atender algunas dolencias. Para Canal 10 se informó Juan Ojeda.